Y el ganador es... Víctor Hugo Morales La mañana continental Se han producido muchísimos problemas en las últimas horas Estoy desbordado, no sé ni qué decir ya Si pudiera pasar a recibir el premio Y no haber dicho nada ya era mejor Porque francamente Me parece que todo lo que digo es poca gratitud de mi parte Hacia esto que dije Y me parece que efectivamente es así Es una buena racha de esas que no tiene mucha explicación Pero si es por mi capacidad de trabajo y mi amor a la radio Podría justificarse La ganadora es María O'Donnell La vuelta Sigo en siete minutos Y la nueve de julio está complicada A mí me costó llegar Aula, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, llevo dos años conduciendo Había trabajado muchos años Pero con grandes conductores Y ahora me tocó hace dos años ya arrancar con equipo propio Así que es muy lindo Porque es un camino en el que siento que estoy recién empezando Y ya recibí un reconocimiento tan importante Es muy, muy lindo El ganador Conducción masculina en FM Es Animal Lalo Meir Qué lindo, qué lindo, qué lindo Buenos días Realmente es un placer Es un placer Ya tengo muchos premios A veces siento un poco Me siento un poco cohibido Porque hay muchos chicos nuevos que están Pero bueno, es así Toca y toca y felicidad Y coreaban tu nombre ¿Escuchabas? Pero bueno, estaba Matías Estaba Weinreich Era para cualquiera Está todo bien El premio es para Elisabeth Bernas Radio Nega Rock and Paul ¿Qué te provoca un premio? ¿No importa? ¿Es verdad o sí importa? No, re importa Me pongo re nerviosa Tuve que tomarme un... No, no digo que... Pero... Si no que me lo manden gratis No, pero me pone muy nerviosa Una cosa es hablar en la radio íntimamente Ay, Fernando Peña Mi amor Bueno La verdad que sí Te pone nerviosa Sí A mí no deja de ponerme nerviosa Me, 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 me Adrenalina